Ahí va, para los alfajores, en sí, la masa, vamos a necesitar 180 gramos de mantequilla, 180 gramos de azúcar, 3 huevos y 100 gramos de harina. Añadiendo a eso una cucharada de ralladura de limón, 400 gramos de fécula de maíz. Dos cucharadas de polvo de hornear y para el relleno, 500 gramos de dulce de leche y 100 gramos de coco. Nada más. ¿Habéis que son pocos ingredientes? Es fácil para hacerlo, igual no hay como una ciencia en estos alfajores, solamente es amasar y compactar. Así que vamos, aprovechando también que los chicos están en su casa, pueden realizarlo en esta tarde, igual están bajando las temperaturas en todo el país, entonces es una receta ideal para que ustedes lo puedan acompañar y hacer con los chicos en casa. Por acá, mira, el procedimiento es colocar la mantequilla pomada, o sea, a temperatura ambiente, voy a ir añadiendo el azúcar, que viste que las cantidades de mantequilla y azúcar es lo mismo. Sí, son iguales. Es decir, que es más o menos una taza de mantequilla y una taza de azúcar. 180 y 180. Claro, y vamos a ir compactando, mira, vamos a hacer como un cremado para que se vaya disolviendo los granos de azúcar. Puedes variar la receta con azúcar impalpable y te va a salir como que se te va a desgranar más en la boca, pero a mí me gusta que quede un poquito crunchy, o sea, un poquito más crocante por el azúcar que se carameliza en el horno. Así que ustedes pueden ir variando, puede ser mitad de azúcar impalpable y mitad de azúcar granulada. Por acá vamos entonces compactando y voy a añadir uno a uno los huevos, es decir, coloco un huevo por acá y revuelvo. Esto es muy importante en esta receta para que no se me corte rápidamente. Así que... Ponerle el otro, Alejandro. Claro, claro, ahí vamos a colocar el segundo y seguimos revolviendo por este lado. Hasta que desaparezca y luego le colocas el otro. Esto es para que no se corte rápidamente, porque viste que el huevo tiene agua, entonces con la manteca es como que se empiezan a separar. Pero no se preocupen si le pasan eso, porque después añadiendo los ingredientes secos nuevamente se van a unir. Mira, por acá voy a añadir las ralladuras de algún cítrico, puede ser mandarina, nalanzas, limón. En esta ocasión yo estoy ocupando limón. Vamos a revolver esto, es para perfumar y obviamente no se sienta el olor ni el sabor a huevo. Por acá tengo 400, equivalente más o menos a dos tazas de fécula de maíz. Entonces tengo media taza de harina y tengo dos cucharaditas de polvo hornear. Esto es para darme un poquito más de volumen y tengo un poquito más de esponjosidad y alfajor. Por acá vamos a ir vaciando de a poco. Mira, de la siguiente manera. Muy bien. Ahí, mira, mira, mira. ¿Gamalgame, no, Alejandro? Claro. ¿Cuánto tiempito más o menos tardan estos? Tienes que descansar. Bueno, en el descanso, sí, ahorita te voy a enseñar en el descanso, porque es una masa bastante húmeda, entonces necesitas reposar en la heladera. Para que nosotras podamos manipular. Viste que la manteca estaba a punto pomada, o sea, estaba casi derretida, y tiene que volver a solidificar la manteca para que se podamos estirar y forme bien nuestros alfajor. Oye, ahora... Aplastando nuestra masita, ves que es como que cuesta que se envuelvan, no se preocupen porque vas ahí manipulándola. Entonces, mira, ¿por qué tiene mucha fécula de maíz? Porque esto es lo que nos ayuda que cuando vos mordas, se te desgrana en la boca. Eso es lo bonito, ¿no? Eso es lo bueno. Imagínate, si te dan un alfajor y no se dejas en la boca, ahí es una roca. No, imagínate, es todo mal. Vamos a dejarla descansar nuestra masa. Yo la estoy colocando en un papel pil y tiene que descansar más o menos entre 30 minutos en la nevera. Si estás apurado, puedes colocarle entre 10 a 15 minutos en el congelador para que se vaya hidratando nuestra harina, nuestra harina, mejor dicho, y nuestra fécula de maíz. Bien. Vamos por acá. Ahí. Mientras que esto entonces voy dejando reposar, esto lo voy a llevar a la nevera más o menos 30 minutos. Vamos a colocarlo a la nevera. Acá, ¿te acuerdas que la habíamos dejado reposar en la nevera más o menos? Sí. Unos 10 minutos si es en el congelador y 30 minutos si va a ser en el congelador. ¿Esta la vas a usar? Sí, la voy a ocupar porque me va a ayudar. Así que vamos, mira, está bien fría, entonces la vamos a más o menos atemperar con el color de las manos para que podamos estirarla y manipular bien. No hasta que llegue a la temperatura ambiente que estaba antes, no. Sino que necesito que sea súper fácil y, viste, que no se pega la mano en la masa. ¿Aquí hay otra, mira? No, claro, claro. Esa ya está muy atemperada ya, así que no. ¿No te sirve? Sí, esa no. ¿Y no la podemos salvar? Sí, la podemos salvar, la tienes que volver a llevar a la nevera. Por acá vamos a colocar un poquito nuestra mesada y por arriba un poco de harina, tampoco no excederse y vamos a comenzar a estirar, más o menos un grosor de medio centímetro. No tiene que ser ni tan delgado ni tan grueso nuestro alfajor porque no te olvides que tiene polvo hornear, entonces eso es decir que se va a inflar un poquito cuando lo llevemos al horno. El horno tiene que ya estar precalentado a 180 grados y el tiempo determinado de tus alfajores va a ser calcular entre unos 10 a 15 minutos. Va a estar perfecto tus alfajores. Tampoco no esperes a dorarlo mucho porque tiene que tener esa cobertura blanca arriba y que por la parte de abajo esté un poquito doradita. No te olvides tampoco que la bandeja esté engrasada. No hace falta colocarle harina a esta bandeja porque ya como lleva mucha grasa tu alfajorcito, no se va a pegar tanto. Así que esto lo llevo entonces al horno a 180 grados alrededor de unos 15 a 10 minutos. Tengo dulce de leche en la manga. Vamos a cortar y luego vamos a empezar a decorar de la siguiente manera. Mira, mira, vamos por acá rellenándolo con bastante dulce de leche y luego lo vamos a empanizar con un poquito de coco a los lados para que ustedes puedan disfrutar sus alfajorcitos. Mira la siguiente manera. Vamos ahí colocándole bastante coquito si ustedes quieren o dependiendo también pueden ir variando. Puedes colocarle chispa de chocolate o lo que ustedes prefieren o tengan en su casa. Y así sucesivamente vamos a empezar a rellenar nuestros alfajores. No se olviden no dejarlo mucho tiempo en el horno porque se va a volver muy doradito y obviamente no va a quedar como el alfajor que normalmente es el clásico. Vamos entonces poniendo por acá más coquitos y si no llega le puedes colocar así.